¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a este otro video. Transmitiendo historias que son de... El día de hoy tenemos un invitado súper especial. ¡Es Atrapadón! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Gracias. Dependiendo del momento en que estén viendo este programa, es un gusto y un placer poderlo saludar. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, para la chaqueta Live Streaming. Es un gusto y un placer poder conectarnos hasta Hermosillo. Ahorita me va a corregir nuestro invitado, si es que digo alguna incoherencia. Pero como ya están viendo su nombre, pues vamos a darle la mejor de las bienvenidas. Señor Leo Podaca, muchísimas gracias por aceptar la invitación y mucho gusto. Es un honor, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias por invitarme tú también. No, hombre, al contrario, el gusto es de nosotros. Por ahí teníamos un gran gusto y un orgullo poder platicar con usted. Lo conocíamos así a la distancia por medio de redes sociales, pero hasta que por fin se nos hizo platicar en el blog con usted. Bendita las redes sociales, bendita las videollamadas que se hacen ahora, podemos estar haciendo entrevistas de larga distancia. Muy contento, muy contento por la oportunidad que me das también de saludar a todos mis amigos de Obregón, a toda mi gente. Hay mucha gente que conozco, mucha gente de agrupación, comediantes, amigos que están por allá. Es más, un gran saludo. Gracias, gracias. Oiga, pues empecemos por el principio. Leo Podaca, ¿de dónde es? Y sí, adelante, dígame. Leo Podaca nació en Hawái. Hawái más. Hawái más orgullosamente de Huaymas, mi tierra natal, mi bello puerto. Ahí nací en un barrio que se llama Las Volondrinas, cerquita de toda la plaza de los tres presidentes, donde se van todos los carnavales, todos los años ahí. Me iba de parrana todos los días, todos los años. Pero nací en Huaymas y orgullosamente de ahí de mi barrio, Las Volondrinas. ¿Qué barrio, perdón, me dijo? Las Volondrinas, es un barrio, ya es un tiradero. Un saludo para toda la gente de Huaymas y de Las Volondrinas en especial. Todo mi barrio. Ojalá y nos estén viendo y compartan la transmisión. Oiga, ¿y cómo fue que Leo Podaca inició en el tema de la comedia? ¿Desde niño él ya vislumbraba que para allá pintaba o de plano no se imaginaba? Ya pintaba, no, no es cierto. Me empezó a gustar la comedia en la secundaria. En la secundaria ya invitaba yo a los maestros. Ok. Esa cosita, pero antes de eso, un poco más atrás, en la primaria, a mí me ponían a cantar. Ok. Me ponían a cantar, las Madres. Me empezó a gustar cuando yo empecé a cantar como Pedrito Fernández. En aquellos tiempos, Pedrito Fernández era Pedro Fernández. La Mochila Azul. La Mochila Azul y el canto de la madre, los días de la madre. Los días, el día de mayo en las festivales. Y ahí surgió y después, más años después, fui creciendo, obviamente. Yo vengo de una familia muy bien acomodada. Quince hermanos, siete mujeres, siete hombres y un comediante bien acomodado. No, no. Vengo de una familia muy humilde. De un barrio, tengo motivo, te lo mencioné hace rato, a las Burundinas. Quedé muy chiquito y me puse a trabajar a Pemes. Pemes Refinación. Y ahí en Pemes surgió, surgió desde cómo inicié mi carrera como animador. O sea, como me gustaba mucho, en aquellos tiempos ya pegaba al grupo Laberinto. Y era muy amante del Laberinto. Me gustaba mucho su música. Me siguen gustando su música. Pero ahí surgieron las animaciones. Entonces, enunciaba a todos los integrantes. Pero después me fui a un concurso de ahí mismo de Pemes. A un disco que se llama El Sirius en Guaymas. Que era Canta y Show. Canta y Show. Ganabas tus cien dólares en aquellos tiempos. Y te daban un... Si haces un buen show, te daban un servicio. Pues gané los dos. Hice un buen show cantando. Como en aquellos tiempos era Vicente Fernández. Y gané el concurso. Y de ahí surgió que el dueño de la disco El Sirius, Don Chino Comicado, me dio la oportunidad de ser animador todos los jueves de Canta y Show. Y de ahí surgió la primera invitación Juan Gabriel, Vicente Fernández, Alberto Vázquez y Antonio Hidalgo. Fueron las cuatro primeras invitaciones que empecé a hacerlas ahí. Nos vamos a devolver un poquito al tema de la escuela. Dice que por allá en la secundaria pues empezaba a imitar a sus maestros. ¿Cómo se dio cuenta que podía hacerlo? Digo, más allá de entrar al tema de Pedrito Fernández, que entiendo que fue al primer artista quizás que imitó, pero ¿cómo educar la voz? ¿Cómo hacerle para que pudiera salir lo más parecido posible? Buena pregunta. Fíjate que a mí me gusta, yo me dormía con la música de Vicente Fernández, me dormía con la música de Antonio Higar y escuchando la voz de ellos se me fue pegando, se me fue pegando. Igual con los maestros, los maestros que nos tocaba de clases sociales, de matemáticas, pues yo me enfocaba a los maestros y ahí estaba, checando, o sea, y escuchando su voz y más bien sus movimientos, sus pies, todo. Ahí empezó a surgir esta curiosidad que traía yo de no ser cantante, de ser imitador. Y después la comedia se va solita, los chuscos se van solos. Entonces ahí surgió, de la secundaria. En la secundaria con los maestros. Oiga, ¿y cómo? Háblame de tú, háblame de tú, amigo. Ah, claro, gracias. ¿Cómo salió la voz de Pedrito Fernández? Digo, la mochila azul, yo me la sé, pero no me la sé con el tono de Pedrito Fernández. Entonces, ¿cómo darle ese tono, ese, cómo se llama? El falsete. El falsete, pero tenía una voz aguda, ¿no? Cuando lo hacía, entonces. La mochila azul, la de ojitos dormilones. La voz, fíjate, porque también me dormía con la voz de Pedrito Fernández. Y dirás sus películas. No, no, es muy fácil imitar. Bueno, uno que es imitador, venga, yo tengo que estar escuchando a la persona para que se me pueda pegar. Prácticamente se duerme con los audífonos puestos para poder sacar la voz. Ahorita ya no. Oiga, sí, perdón, adelante, adelante. Sí, pero antes me dormía, ahorita ya no. No, ahorita ya me pongo a ensayar, quiero imitar a Quintenodal. Pero ya lo estudio en sus videos, oigo comunicaciones y se me pega la voz. Pero ahorita no lo traigo, apenas lo estoy mancheteando. Oiga, y en aquel tiempo que se dio cuenta y que se dormía con los audífonos, sus papás, sus hermanos, no les decía, ya cálmate, loco, ya. No, no, al contrario, mi mamá, el que fue a Descanse y mi hermano mayor me apoyaban. Siempre tuve el apoyo de ellos. Siempre tuve el apoyo de mi hermano mayor y de mi madre, mi tanta madre. Oiga, y ya más adelante, cuando le dieron la oportunidad de amenizar en este club que estaba, en la disco, ¿qué se sintió el poder ganar esos concursos, tener esos 100 dólares, si no mal recuerdo, fue lo que dijo? ¿Qué hizo con ellos? Entonces, eran 300 pesos, era mucho para mí. Bueno, fíjate, me llevé toda la porra. Era la porra de, me llevé toda la porra de Petróleo Mexicano, de todos mis compañeros de trabajo. Era por llevar porra, el que más llevaba porra, pues se le ganaba. Entonces, imagínate cuando me anuncian, a ver, aplauso para fulano, aplauso para me engano, aplauso para el señor Leo Leonardo Podaca, en aquel tiempo no traía nombre, Leonardo Podaca, no, pues todo el mundo, o sea, son babas. Entonces, pues me dieron el ganas a mí, y el show, y los 100 dólares. Y después me invita, porque el dueño creyó que iba a llevar a toda la porra, todos los jueves a que consumiera. Entonces, no se percataba que no, era nomás por ese día que me llevaron para apoyarme a mí. Pero aún, sin embargo, me ayudó muchísimo porque, porque ahí surgió mi talento más allá como animador, como imitador, como comediante. Ya cotorreaba, ¿sabes qué? Miraba muchísimo, miraba mucho el programa de Paco Steinle, y de ahí se me surgió, se me pegó algo de Paco. Cómo cotorrear con el público, cómo interactuar con el público sanamente, hallándole un personaje, dándole carrera de, ay, mira, te pareces al buque, ay, mira, te pareces a los miguelos, así. Nada más. Sí, no era nada. ¿Qué programa era, perdona, el de Paco Steinle? Ya ve que tenía varios. Proma, pácatelas. Pácatelas. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Bueno, de ahí, de esos concursos, digamos que pues eran concursos de aficionados, de alguna manera, y usted estaba trabajando en esta parte de Pemex. Sí, sí, sí. ¿Cómo sale a la luz el señor Leo Apodaca en su primer, no sé, presentación, en la primera vez que tocó puertas para decir, hey, yo soy imitador y también puedo hacer comedia? Claro. Pues fíjate, después del Cirrus, me brinco a otra disco que se llama el Charlie, ya como comediante, porque me miraba a las otras disqueras, a otros discos, a otros gerentes de otros discos, oye, traíte a este vato, pues creían que ya era comediante, pues hacía animación, imitaba a Antonio Aguilar, ya a Vicente Fernández y a Juan Gabriel. Entonces, ellos porque creían que llevaba gente, bueno, y surgió que sí, me fui al otro antro y llevaba mi gente. La gente siempre me seguía en Guaymas, en aquellos siempre me empecé a seguir, porque ya era un don carisma que tenía con la gente, interactuaba con ellos y se divertían muchísimo conmigo. Y después, mi primer evento ya artístico, sí ya, que ya era el Leopoldaca, fue en la plaza de los tres presidentes, donde venía en aquel tiempo, hicieron un evento para la Cruz Roja de Guaymas, venía Alberto Vázquez, Carlos Eduardo Rico, el grupo local de ahí, de Guaymas, Los Incontos y tu servidor. Yo les abrí el chido a todos. Obviamente, era mi primera experiencia y era una emoción muy bonita, porque, ay, imagínate, estaba toda la gente de Guaymas en la plaza, la gente de la sociedad, la gente de la crema innata y la gente humilde, y yo pues me sentía halagado, porque estaba todo el mundo, me conoció ahí. Y sí, me puse nervioso, porque era mi primera vez ya con público grande. Oiga, pero, digo, sí, los nervios son parte de la evolución de cualquier persona, no solamente de los artistas, pero, digo, no se presentó en la plaza tres presidentes con el Omar Niebla, sino con un señor Alberto Vázquez, quizás con, no sé si apenas empezaba su carrera, Carlos Eduardo Rico, o ya era consolidado. Carlos ya tenía un hombre muy privilegiado en el programa Al Rimo de la Noche, ya salía Al Rimo de la Noche Carlos, entonces, yo miraba ese programa Al Rimo de la Noche, ay, yo quise estar ahí un día, y obviamente las oportunidades vinieron después, Memo Ríos, después fue Memo Ríos a Guaymas a dar un show, lo conozco, Memo Ríos, después va Tony Flores, que para descanse Tony Flores, que también me ubica y me conoce, y me apoyó en su momento, no al instante, pero en el momento me apoyó después, pero para mí, mi entrada a la puerta grande allá en México fue por Memo Ríos y Tony Flores, y obviamente por el señor Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Oiga, y cuando voltean a verlo, oyes, perdón, oyes, y cuando voltean a verlo, que le dicen, ¿sabes qué, Leo? Vente, vente al programa de Jorge Ortiz de Pinedo, no sé, tienes tres minutos, cinco minutos, diez minutos, que creo que es muchísimo tiempo para televisión, y tráete una rutina. Sí, fíjate que fue muy curioso, esa vez, ya con el tiempo, ya éramos muy amigos Tony Flores y yo, porque cuando iba para México, le llevaba camarones, machacas, tortillas, coyotas, y una de esas, y me dice, oye, vente, porque vente tal día a México, voy a grabar el programa de fábrica de la risa, con Jorge Ortiz de Pinedo, vente para que me acompañes, sí, me fui dos días antes, y obviamente acompañé a Tony al programa, allá al teatro Jorge Negrete, que era donde se grababa, entonces, surgió la curiosidad que ya íbamos en el pasillo, íbamos al cambrino de Tony Flores, y en sigue el cambrino estaba el señor Jorge Ortiz de Pinedo, dijo Tony, vamos a hablar a Jorge, vente para que lo conozcas, y entramos al cambrino del señor Ortiz, y este, ya me presentó, mira el señor de Semejado de Guaymas, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, mucho gusto, ¿cómo te veo por acá? Oye, pues, ¿quieres estar aquí en el programa? Sí, pues claro, que no, dije yo, me encantaría estar, pues bueno, ponte de acuerdo con Gaby, Gaby, la asistente, y mira, y así fue, una cosa tan sencilla, tan humilde el señor, y tanto como el Tony, que siempre voy a estar agradecido por él, que fue la oportunidad que me dieron, le dame, sin conocerme, sin pedirme, oye, a ver, dame un video, enséñame qué es lo que traes, sin conocerme el señor, me dio una fecha para grabar, y obviamente viene a grabar, y sí, me dijeron, date una media hora de show, lo que tengas, rutina, lo que tú tengas, y yo traía en aquel tiempo, la parodia de Valentín, Melisalde, obviamente, acaban de, entonces me dijo Jorge, si van a, si no hay problemas con los, con las canciones que traes, tú graba tu media hora, y después lo dictamos, y sí, así fue, yo hice en media hora, mi rutina, y después, cuando ya empecé a salir al aire, a nivel nacional, en los programas, miraba un cachito, de, qué te gusta, un minuto y medio, o menos, salía, porque salían todos los comediantes, compañeros, o sea, fue dictado todo, en cada blog fue dictado, después fui saliendo, o sea, de esas media hora, fueron dictado para, qué te gusta, para dos meses que salí, pero fue famoso, o sea, me di a conocer, gracias al Tony Flores, y a Jorge Ortiz Pina, y me morrías. Oiga, pero, sí, lo que me están platicando, se escucha muy bonito, en el sentido de que, qué bueno que hubo una persona, o dos personas, o muchas personas, que creyeron usted, en ese instante, pero nunca pasó por su mente, el decir, a la torre, me estoy enfrentando, un monstruo de la comedia, y que está confiando en mí, qué hizo para prepararse, y quizás, no quedar mal. Le puse nervioso. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para prepararla, la rutina que tenía, de media hora, porque media hora es muchísimo tiempo, está de acuerdo, y más en televisión. Mira, cuando estás con público, no hay ningún problema, pero si estás solo, con las cámaras, sí te ponen nervioso, y fue lo que le dijo el Tony, Tony Flores fue, me enseñó muchísimas cosas, nunca le des un show, a las cámaras, darle al público, que las cámaras te sigan, y así fue, yo salí del escenario, obviamente, respiras antes de, yo respiro, profundamente, antes de salir de un escenario, para relajarme, y enfocarme al público, lo bueno, que el público de México, por cualquier cosa, se ríen, se cae una mosca, se ríen, contaba mi chiste de Sonora, contaba el chiste del norte, y las imitaciones, pues la gente se ría, entonces, fue al principio, hay videos, en YouTube, que sí, salgo un poco, hasta ahorita, yo me veo, a la torre, si me miro nervioso, o sea, si siento, que estaba nervioso, en ese momento, pero después, cuando ya dominas el escenario, cuando ya tienes a la gente, riéndote, bajo tu mando, ya te desenvuelves más, y ya como que, ya eres el leopolda, que ya andas por ahí, de hecho, las cámaras me seguían, eso fue, al principio, muy difícil para mí, pero ya cuando, ya cuando dominas a la gente, ya la tienes dominada, ya la tienes contigo, de hecho, esa era la siguiente pregunta, ¿cómo se le hace, para, para dominar, como usted dice, a la gente, al público, qué, qué es lo que tiene que hacer, una persona, que se para enfrente del escenario, como comediante, como para que la gente, lo, le ponga la atención necesaria, ¿qué fue lo que, a usted le funcionó? Pues, siempre he dicho yo, y siempre me lo enseñó, ahora, Teo González, Memo Ríos, que siempre me han enseñado cosas, yo aprendo de ellos todavía, de los maestros, que el que tiene el micrófono, es el que manda, es el que manda en la forma, a ver, tú estás dominando, tú eres el dueño del escenario, tú traes un micrófono, donde tú estás hablando, estás contando chistes, si alguien está hablando de más, que están platicando, porque ha pasado, y me ha pasado, que hay gente que está platicando, que no pone atención al show, y que otra gente no la deja, no la deja de escuchar, hey, guarda en silencio, entonces, ¿qué haces tú? A ver, párame un poquito la música, para no la luces, ¿qué pasó? ¿No le está gustando el show, o qué, o qué onda? Platícanos para todos, porque, yo me explico, no dejan de escuchar a otras personas, y ustedes están platicando, y, si no les gusta el show, pues, adelante, amablemente, ahí está la puerta, muy anchar, que se le rezan los 10, y se caen calladitos, ya te ponen atención, el que manda, es el que trae el micrófono, siempre he dicho yo, el que domina, entonces, tú tienes el mando, porque tú traes el micrófono, esa es la manera, de mostrarle a la gente, que el que manda, es el que trae el micrófono, y punto, se acaba. Dentro de lo poco, mucho que hemos platicado, me ha platicado de cinco personajes, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Pedrito Fernández, y por ahí, se me escapa uno, que supongo yo, que fue con los primeros, que empezó, ¿por qué con ellos? Y Valentín Elizalde. No, el Valencia no fue primero, fue casi los últimos, porque, son los primeros, que me llamaron mucho la atención, a mí, eran, eran, mis ídolos, y son mis ídolos todavía, a los admiro muchísimo, sus canciones, Don Antonio Aguilar, este, porque como te digo, les repito, me dormía con sus canciones, pero son más fácil de, de, de imitar, sí, sí, cómo no, son menos complejos, por la voz de Antonio Aguilar, el 17 de marzo, a la ciudad de Agua, apretando, rosado, y Vicente Fernández, ni se diga, pues, ahora, si tú me lo permites tantito, te voy a traer, a Vicente Fernández, pero sin bigote, a ver, para que veas, para que veas, como más caliguana, es imitar la voz, es también personalizarse, es meterse vestuarios, se me hizo un poquito, se me hizo, si me ves bien, ¿verdad? Sí, sí, claro, imagínate, don Vicente Fernández, pero sin bigote, pues, y como este, estos celos me hacen daño, me lo quecen, jamás aprendería a vivir sin ti, y ahora como viejo, Vicente Fernández, después surgió Vicente, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Juan Gabriel, Paquita, la del barrio, y este, y no podía faltar el señor, el príncipe de la canción, que es un, pero es un señorón, que, que ha dejado huellas, mira nada más, mira, para que, están todos bien, no se van a caer, ¿eh? El príncipe de la canción, ya no se llama, ya no se llama José, José, ahora se llama, José, hasta ahí nomás, porque esta me vendió, la otra parte, de las seis, cuando vayas conmigo, no mires a nadie, porque no sabes, que yo te rompo, en toda, mi, mi, no, son personajes, que ahora, a este de aquí, ya tengo, ya que ya son 28 años, de carrera, casi ya 29 años, de carrera artística, gracias a Dios, gracias a Dios, que le agradezco mucho a Dios, y a la gente, que aún, percibe, y, y continúa, con, con este tipo de comedias, de imitaciones, chistes, y parodias, que lo manejo muy blanco, yo respeto, a cada uno, de mis compañeros comediantes, que van saliendo, que van surgiendo, los estandoperos, yo digo, siempre he dicho, que para todos, sale el sol, y eso es muy bueno, que haya competencia, no competencia, que haya más, tipo de variedad, porque la cultura, de la comedia, ha cambiado mucho, ahora, para mí, mi título es Tintán, desde aquellos tiempos, pero hoy, hoy la comedia, rebasó, a la grosería, los estandoperos, ya se pasan de, de una raya, donde la gente, es lo que le gusta, que hablen, que hablen, malas palabras, y cosas que nosotros, me tocó la época, de, de Tony Flores, Memo, Río, Teo González, Jorge Falcón, de los maestros, de maestros, que han trabajado, polo polo, una rutina, que han hecho comedia, muy blanca, muy padre, muy bonita, mucho, o sea, no es como la de Cantibla, que es un, son humoristas blancos, también, que salían en televisión, pero, ahorita la comedia, no es, ya es una comedia, muy diferente, entonces, yo sigo con mi rutina, yo sigo con el pie, con la, con la misma línea, de trabajar, de hacer imitaciones, chistes y paroles, totalmente blanco. Creo que eso, que comenta, es muy importante, es la evolución, de alguna manera, de la comedia, ha hablado usted, de, de Tintán, y de Cantinflas, pues Tintán, basabas, creo yo, su comedia, en el tema de la música, en los chistes, de pueblo, los locales, de los de barrio, posterior, de Tintán. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la película, de, de, la esta, de la que hizo, con Tintán, el bello durmiente? Claro que sí. El bello, películas con hueso, o sea, esas películas, agradaban esas películas, de Tintán, o sea, cuando hacía los gestos de la cara, cuando salía con Tuntún, o sea, eso es muy, a mí siempre me han llamado la atención, los chaparritos, o sea, como que es un, él llevaba una comedia muy, más que blanca, más de humorismo, que te agradaba más con verlo, te reías con verlo, a Tintán. Acompañado siempre de, de, de la picardía de la música, ¿no? Claro. De las coplas populares. En el tema de Cantinflas, pues, siento que empezó primero con, con, ese, ese rollo de su personaje, dándole una caracterización, que proponía una comedia diferente, posterior, ya se volvió un poco más, a, a tirarle a la gente, de punto de vista personal, tipo política, por ejemplo, y ya viene, el, la gente como usted, que maneja la comedia blanca, Capulina, el señor Teo González, en algunos aspectos, pues, en aquel momento, el más irreverente, era Polo Polo, y aún así, es el, el maestro. pero era muy inteligente, para, era muy, muy, muy astuto, sus chistes, así, con un chiste, se llevaba casi media hora, y a veces que más, y además, exactamente, porque ahí te llevaba, tú te imaginabas, a la persona, ese chiste, de la, de la vida que estaba platicando, era una, mini parodia, de una vida cotidiana, de algo, pero como lo platicaba, Polo Polo, te enfocaba, a su, a su voz, y te, y te imaginabas, de chiste, que es lo que estaba haciendo, ese personaje, te narraba una historia, una historia, te narraba cada chiste, y luego, pues ya, pues los señores, Jorge Falcón, Teo González, este, el señor Memo Ríos, posteriormente, Ortiz de Pinedo, y ahí nos vamos, dentro de ese todo, de ese conjunto, pues ahí está, usted, que va, con su rutina muy padre también, el, el este, JJ, Exo Zúñiga, este, Rogelio Ramos, fíjate que Rogelio Ramos, no lo, no tengo la hecha de conocerlo, pero lleva el mismo, el mismo, la ruta de, de Polo Polo. Sí, 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 de hecho, hay una, una anécdota del señor Ramos, en donde, creo que el señor Polo Polo, se enojó con él, en una presentación. Sí, no lo quería, pero, esa es otra historia, estamos con él. Definitivamente, oiga, dentro de su rutina, dentro de sus shows, presentaciones, en algún momento, debe haber gente, que no le guste, el tipo de comedia, que, que hace, y, creo que, de alguna manera, es normal, porque, pues, hay para todos los gustos, pero, nunca se le han puesto, como decimos por acá, fieras, en el momento de decirle, ¡eh, ya cállate, salte! Fíjate que, que tengo su razón, de que tengo su razón, de que tengo, he trabajado, no, no, porque al contrario, siempre, y, yo al revés, tenía miedo, que si me meto con alguien, obviamente, pues, me van a arra, a fregazos, ¿no? O sea, porque mi personaje, cuando a veces, bajarme con el público, y acariciar a los hombres, y sentarme en sus piernas, pero no, desafortunadamente, le agrada eso a la gente, se ríe la gente, creo que es el rompehielo, de cuando ya bajas, a interactuar con el público, los abrazos, como paquita del barrio, y la gente, en aquel tiempo, no se usaban los teléfonos, cada vez, ay, si las llevaban sus camaritas, y fotos, luego, entonces, pero nunca me tocó, ni nadie me faltó respeto, ni mucho menos yo, le falté respeto a nadie, al contrario, eh, sí, un momento dado, llegó un momento, que dije, me dijeron, hoy, por ejemplo, hace mucho, donde fue, hay una nota muy buena, que, pues, ahí sí le saca tiempo, porque sí, me dijeron, antes se pasó, eh, fue, creo que en Caborca, había una mesa de unos pesados, y me dijeron, aquella mesa, aguas, ahí le sacan la vuelta, porque, son altos, entonces, eran, para qué, no, no quiero mencionar, pero, pues, qué bueno que me dices, pero, y aún sin embargo, yo los miraba a ver, a los vatos, o sea, estaban arriba, una parte de arriba, porque era de dos pisos, los miraba, que ya estaban carcajeándose conmigo, estaban riéndose de poca madre, me aplaudían, conocía a Paquita, a Juan Gabriel, a Vicente Fernández, estaban encantados, los vatos, yo no me he volteado de riojo, pero nunca me acerqué a la mesa, pero sí, a la mesa de abajo, sí, cotorré muchísimo, entonces, estaban encantados, entonces, pero sí, sí, hasta ahorita la gente, pues, no me ha faltado respeto, no me ha dicho, hey, bájate, no, para nada, al contrario. Mucho menos una botella, o algo así. No, nada, hasta me invitaba a una copa, pues ya lo tomo, gracias a Dios. Oigan, dentro de esta trayectoria de 28 años, ¿cómo, qué ha sido lo más fácil, y lo más difícil, para poder sobrellevar esa carrera? 28 años se dice bien rapidito, y bien fácil, pero al vivirla sobre comediantes, creo que no ha sido tanto. Fíjate, hasta ahorita no he tenido polémica, que nunca me ha gustado, he aprendido con los golpes de la vida, o sea, no ofender, ni, ni, ni incomodar, hemos, yo he alternado con Teo, he alternado con otros comediantes, y yo siempre estoy, atrásito, que me digan, Leo, tú empiezas, órale, sin, sin cela de pedo, ni, 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 ¿cómo te digo? Nunca he tenido ese tipo de, de, ¿Tes plan? Sí, no, de pelear, ni hacer polémica, ni que, ah, el Leo anda de, de puto, anda de no, nada, nada, me he cuidado mucho la imagen, aunque no lo quiera decir, la he cuidado, por respeto a mi, a mi propia persona, este, hago las cosas con cuidado, con mucha responsabilidad, con mucho respeto, hago mi show, este, a mí el que me paga, yo voy y le trabajo, con mucho gusto, encantado la vida, este, de pelear, yo me he tenido, lo único, afortunadamente, que ya brincamos la pandemia, eso nos afectó a nosotros, yo creo que en todo lo general, afortunadamente, pues salimos de esto, y, y estoy muy agradecido con Dios, con lo que me ha dado, lo poquito que me ha dado, sí, he tenido un poco de, de, de baja, de, 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 de compras del show, y ahorita la gente, pues se me ha gastado, a raíz de la pandemia, la gente empezó ya, a quedarse un poco, sin dinero, le tuvimos que bajar un poco el precio, y, y obviamente, ¿para qué saliera? Porque sí hemos batallado, hemos batallado, no te digo que, ay, que todos los días, si la semana trabajo, no, hay que ser honesto, sí, está muy, muy cañón, la gente, es muy difícil que te contraten, contratan al que tiene, el que cobra menos, pero mi calidad, yo creo que lo vale, yo vendo calidad, no vendo cualquier cosa. La siguiente pregunta, puede, puede o no, si, igual que las demás no, pero en esta en especial, puede o no contestármela, y me puede decir, ¿sabes qué? Vámonos al siguiente tema, eh, se vive de la comedia. Eh, sí, el que tiene, como te lo vuelvo a repetir, el que tiene mucho trabajo, eh, bendito Dios, el que le llueve abundancia de trabajo todos los fines de semana, pues se vive de la comedia, si hay comediantes compañeros que viven de la comedia, que han sobresalido, que tienen sus casas, sus casas, en mi caso, eh, vivo a, al estado, al ras, o sea, no al ras, sino que vivo bien, no me falta, ni me sobra, pero vivo bien, gracias a Dios, y la comedia la agarro como si fuera un, un, un hobby, pero sí, sí cobro alto, o sea, sí se vive un poquito, no mucho, pero sí se vive un poquito de la comedia, ¿cómo no? Sí, si el Omar Nieblas, en este momento, quisiera dedicarse a la comedia, ¿qué le diría a usted? No, mi hijito, ¿se nace, o se, o se prepara uno? Se tiene que nacer Omar, o sea, si tienes el carisma, ya le hiciste, si tienes el don de dominar al público, ya le hiciste, si tienes la manera de, de contar, de saber contar los chistes, porque no, nada más subirte al escenario, hey, aquí estoy, pero, si no sabes contar el chiste, si no sabes, se molesta, porque, mira, bueno, lo mismo, si he visto estandoperos, por respeto, no los veo, casi, fríguenle, cambio, no lo digo, tampoco, me cae mal, no, no trae nada en la bolsa, hasta, nada, si me explico, pero, de uno te das cuenta, cuando él trae el carisma, cuando trae el don, el que, por ejemplo, para mí, el fito show, es uno de los mejores estandoperos, es el nobregón, es el fito show, a mí me trae, yo conozco su rutina, y es un chavo muy preparado, un chavo que ya, ahorita ya domina, de hecho, es mejadito, es mejadito, es, si, nos hemos dado cuenta, que camina chueco, y anda, mal, que le mando, el fito es un buenísimo, cuesta el don, pero, y es, y, y, tiene una buena rutina, bueno, igual a lo mío, tú puedes hacer lo mismo, si eres conductor, si eres bueno para contar chiste, porque hay conductores que nacen también a ser humorista, ahí está un, 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 un comediante que se llama Carlos Show, es conductor, es escenario, pero le falta, ahí va, ahí la lleva, chiste, nomás dominar al público, oiga, ya, casi para terminar, dentro del blog, tenemos una, una pequeña dinámica, que se llama el ping pong, el cual, yo le digo una palabra, y usted me contesta, lo primero que se viene a la mente, a ver, échale, Hawaimas, mi tierra natal, las golondrinas, mi barrio querido, comediante, Leo Podaca, imitador, Leo Podaca, dentro de toda esta plática, hizo hincapié, o hizo referencia, a ciertos, maestros de la comedia, y por, quizás no, por falta de respeto, no los voy a nombrar específicamente, pero, la palabra, o la frase sería, maestros de la comedia, para Leo Podaca, ¿quiénes son? pues, la verdad, para mí son todos, o sea, yo respeto a cada quien, pero ahorita, eh, Teo, Gilberto Gleks, me morre, que por cierto, el señor Gilberto Gleks, ya lo tuvimos también en el blog, ah, que padre, sí, nos aceptó, Leo, Apodaca, dime, Leo Apodaca, es la palabra, ¿qué significa para usted, Leo Apodaca? ¿Qué se le viene lo primero a la mente? Tony Flor, me lo puso, Tony fue el que me patrocinó, me padrinó, y me adaptó ese nombre artístico, y yo le tengo un gran, un gran agradecimiento, un gran cariño, donde esté, porque fue el que me dijo, ¿cómo te llamas? Leonardo Apodaca, vamos a ver, ¿cómo la podemos hacer? ¿cómo podemos, Marte, tu nombre artístico, y está registrado, lo registramos en Ando, Leo Apodaca, me trae muchos recuerdos, de Tony Flores, que fue el primero que me, me, o sea, esa patadita, y esa oportunidad, que, fue su idea, fue su idea, fue el que me inventó, ese, este nombre, Leo Apodaca. se nota, de aquí a, a Guaymas, a Hermosillo, a todo México, que el agradecimiento, por, por Tony Flores, es inmenso, ¿qué es lo que más recuerda de él? Él me enseñó muchísimo, la enseñanza de Tony, la educación, la disciplina, de un buen imitador, como Gilberto, que me lo ha enseñado también, Tony, lo que me deja Tony, es, el respeto a lo demás, compañero, una, una buena, comedia blanca, comedia de imitar, el cien por ciento de imitar, de querer lo que tú quieres hacer, de machetearle, hasta que te salga, hasta que te salga la voz, hasta que te salga, la imitación, y no, no perder, este, las esperanzas, y seguir luchando, y seguir tú, luchándome por mis sueños, y seguir creciendo como comediante, porque, aún me falta todavía, no es porque ya haya llegado, con Jorge Ortiz de Tenedo, Televisa, lo que tú quieras, ahorita las, plataformas digitales, de hecho, yo estoy parado, en redes sociales, me regaña mucho mi mano, ya que es el Benja, hay que estar, más vigente, en redes sociales, no se me da, no sé, pero trato yo de, buscar, por eso yo quiero luchar, quiero seguir luchando, quiero seguir, este, progresando, y yo, yo estoy súper agradecido, también contigo, que me des tú, la oportunidad, de, que a través la gente, me conozca, las nuevas generaciones, que existen comediantes, imitadores, que existen, hay comediantes, que hacen años, de trayectoria, pero están, aquí, escondiditos, pero muy pronto, yo, yo sé que el Tony, mi del cielo, me está, apoyando muchísimo, y aconsejándome, y llevo, un camino, para llevar la comedia blanca. la verdad, la verdad es que, en lo personal, no hay nada que agradecer, al contrario, el agradecido soy yo, por tomar, un poco de su tiempo, y el platicarnos, estas anécdotas, este historial, poco historial, de 28 años, leo, por último, allá afuera, hay muchos jóvenes, o quizás personas, ya de, de, con mayor edad, desde, las cuales, chavos rucos, esa era la palabra, chavos rucos, que en algún momento, quisieron, o quieren, dedicarse, a la comedia, en sus 28 años, de trayectoria, que ha aprendido, Leo Apodaca, que les pueda compartir, para que se puedan animar, mira, pues, es muy fácil, hermanito, es muy fácil, es, es, buscar su sueño, que lo busquen, y, este, y poco a poco, en este, en esta carrera, que es una carrera, muy difícil, hacer reír a la gente, muy difícil, es la, es la, es la carrera, más difícil, hacer reír a la gente, te puse una escena, y si no haces reír, pues, despídete, pero, si logras hacer reír a la gente, pues, trata de seguir luchando, de llevar una comedia, eh, saludable, no meterte con el público, groseramente, hacer tus chistes, si eres bueno, para contar chistes, cuenta chistes, si eres bueno, para contar rutina, de la vida cotidiana, pues, hazlo bien, con respeto, y con cariño, para la gente, porque la gente, está pagando un boleto, para ir, para irse, a reír, de ti, que no se rían de ellos, para que el comediante, no se esté riendo de la otra gente, que se estén burlando, como, X comediante, que hacen ese tipo de cosas, no voy a hacer nombres, por no faltar respeto, y eso, a mí no me agrada, que se estén burlando, de una, de una pareja, y que la gente, esté riendo de esa pareja, oye, yo, ¿cómo voy a pagar, para que se estén riendo de mí, vente mucho, fin, ¿no? Sí, definitivamente. Traten de, mejor, de procurar, de llevar, si yo voy a pagar un comediante, es porque me va a hacer reír a mí, que valga la pena, esos 300 pesos, que estoy pagando, para olvidarme un poquito, del estrés, que dure, y que dure buen tiempo, una o dos horas, de la variedad, que padre, entonces, esos chavos, que van entrando, pues, más que, que se disciplinen bien, que lleven una buena comedia, que no se, no se balanceen a la comedia, de la grosería, hay comedia blanca, hay rutinas, de la vida cotidiana blanca, que pueden, pueden manejar eso, de la, de la cotidiana, muy bien, lo pueden manejar muy bien, sí, sí pueden, para todos se puede, para todos hay maño. Claro que sí, totalmente de acuerdo, oiga, pues, ¿dónde lo veremos próximamente? Compártanos, ¿qué viene? Pues, dígate que, puro, puro, fines de semana, estoy trabajando ahí, que este, bueno, en show privados, viene un, un evento que tengo el viernes 19 de agosto, en el casino central, y ya en septiembre, estamos, estamos trabajando en Estados Unidos, en dos fechas allá, en un restaurant, pero ahí, ojalá, me den la oportunidad, de ir para la gente, de los promotores de Obregón, si hay chance ahí a trabajar, que muy pronto, hay, hay, hay algo en puerta, ¿eh? Yo te voy a avisar con tiempo, para Podemos, algo ahí, y, 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 con mucho gusto en toda la vida, para decirle a la gente que vamos a estar por el tour de nuestro estado. Claro que sí, cuando guste, aquí tiene su casa, en la chaqueta, la vid streaming, con los hijos de la veija, o el programa que usted considere, eh, eh, al que puede venir, tiene las puertas abiertas, eh, y con todo gusto, aquí estaremos al pendiente. Me voy a estar contigo, y con Fito, el show de un día y el programa, eh, eh, ya presencialmente, que es mucho más mejor, para haceros reír un ratito, porque, claro, así yo no conté chiste, pero bueno, igual, allá, allá con ustedes, me puedo desenvolver, puedo jodiar, y todas las cosas. Me acuerdo con compadre, compadre, ¿qué pasó compadre? ¿Te gustan mucho los tríos? Pues me encantan los tríos, pues córrele para su casa, porque no falta usted. Cuando guste, aquí tiene las puertas abiertas. Pues te agradezco mucho, Omar, el espacio que me das, y gracias a toda la nueva generación, a toda la gente que te sigue, de Obregón, a todos mis amigos paisanos, de Ciudad Obregón, que yo soy guaya, perdón, miren cuántos son paisanos, a toda la yaquacita, ay, chaval, un abrazo fuerte, y que Dios los bendiga, a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, señor Leo, un gusto poder platicar con usted, un gusto poder conocerlo, esperamos pronto tenerlos por acá, por Ciudad Obregón, y a todas las personas que nos... ¿Mande? Con todo el favor de Dios. Con todo el favor de Dios, y a todas las personas que nos están viendo, los invitamos para que compartan la transmisión, den like con bar nieblas, no se pierdan la barra de programación, de la chaqueta, la y streaming, empezando los lunes, con el mejor resumen deportivo, del internet, OBR Deportes, posteriormente a las ocho y media, empiezan las curas y la diversión, con Atácate, Goyo Gutiérrez, el martes, hay estreno, próximo martes, estreno, de un programa nuevo, dentro de la programación de la chaqueta, nosotros vamos a decir, para que estén al pendiente, el mismo martes están los hijos de la verija, el miércoles inicia la segunda temporada de Ensayando con Javier, y entre miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, puede estar Omar Nieblas. Los invitamos para que no se pierdan la transmisión, compártanla, para nosotros seguir contando historias, que son de éxito, como la del señor Levapodaca. Muchísimas gracias, y nos vemos a la próxima. Al contrario, un abrazo, Dios te bendiga. Gracias.